Hola, bienvenidos a nuestro espacio de análisis sobre la actualidad internacional. Asia Central constituye una región en perenne ebullición con vínculos étnicos, religiosos y lingüísticos que los acerca entre sí o los vincula con otras naciones geográficamente cercanas. Una región que agrupa a cinco naciones ex-soviéticas, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tutmenistán y Tayikistán, con un conglomerado total de casi 80 millones de habitantes con grandes recursos naturales, sobre todo energéticos, dígase petróleo y gas. Y también una ubicación geoestratégica muy importante. Y ese es el tema que nos ocupa en esta ocasión, por lo cual los invito entonces al análisis con mirada 2020. Y para ello hemos invitado al doctor en ciencias Oscar Villar Barroso, profesor de la Universidad de La Habana. Acompáñenos. Bienvenido una vez más. Hace unos cuantos meses que no teníamos al doctor Oscar Villar Barroso acá con nosotros en el Mundo 2020. Un placer estar acá nuevamente. Profesor, se impone que nos dé brevemente una caracterización de las cinco naciones ex-soviéticas de Asia Central, las características de su población, su identidad cultural y lingüística. Por ejemplo, son mayoritariamente pueblos turcomanos con lenguas túrquicas, excepto Tayikistán, que es de la familia de los persas. Esprime hermana la lengua Tayikistán, del Farsi y del Dari. Es un factor religioso también muy importante el que determina en estos países porque son de mayoría musulmana, pero también hay presencia de ortodoxos rusos, budistas, en fin, una amalgama muy interesante. Hebreos. Hebreos, que me parece importante que empecemos por ahí, que nos dé una caracterización breve sobre ello. Bueno, vamos a hacer uso de la síntesis porque realmente para caracterizar a estos pueblos hace falta bastante tiempo. Estamos hablando del espacio post-soviético de Asia Central. Existen varias denominaciones para definir, determinar este Asia Central. Hay una que es más cultural, que como se puede ver en el mapa, donde aparecen, aparte de las cinco repúblicas soviéticas, Afganistán, Pakistán, toda una serie de países más, los propios persas, Irán. O sea que son considerados también países de Asia Central, el norte de la India, la parte occidental de China. En fin, todos estos países tienen, guardan mucha relación con los países del espacio post-soviético de Asia Central. En la época soviética, cuando yo los conocí, para la Unión Soviética de Asia Central, eran todos menos Kazajastán. Y bueno, hoy existe ya el consenso de que son los cinco, Kazajastán, Kirguistán, Uzbekistán, Turquemenistán, que son los países de lengua túrquica y Tayikistán. Ahora, estoy hablando de estos países así, y si tú vas a mapas antiguos, es decir, mapas de época anterior a la existencia de la URSS, no van a aparecer, porque estos países son creaciones como entidades administrativas de la Unión Soviética. Y las fronteras actuales, más o menos, se definieron a partir de la división político-administrativa que se hizo durante el proceso constitucional de 1936, la llamada Constitución de Stalin. Eso es lo que explica que, por ejemplo, algunas de las fronteras son muy abigarradas. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el valle de Ferganá. Ahí se puede ver cómo están entremezcladas Kirguistán con Tayikistán, con Uzbekistán, pero al norte está Kazajastán. Y igual, al interior del valle, más de 10 millones de habitantes de diferentes etnias, no solo de estas etnias titulares, sino de otras muchas más. Otras minorías también. Otras minorías que lo hace, en su momento, en los años 90, fue un lugar bastante convulso. Entonces, bueno, retomando la idea, estos países nunca existieron, tal y como lo vemos hoy, son una creación soviética. Sin embargo, estamos hablando de pueblos antiquísimos. Aquí yo lo defino como una experiencia civilizatoria muy interesante, muy particular, que la ha dividido en dos espacios. Hay un espacio más meridional, como se puede ver al sur de la línea amarilla que aparece en el mapa. Esta zona meridional fue eminentemente habitada por pueblos sedentarios. Aquí florecieron una cantidad tremenda de ciudades-estados, ciudades-estados antiquísimas, además de 3.000 años alguna de ellas, y que son ciudades que el UNESCO las tiene reconocidas en muy alta estima. Estoy pensando, por ejemplo, en Bujará, en Samarcán, en Mier, en Lliva, Taraz, ciudades que desde la antigüedad ya tenían una presencia importantísima, sobre todo con un tema que se habla mucho hoy, la ruta de la seda. Bueno, la ruta de la seda atravesaba estas ciudades y muchas de las características que ellos fueron asumiendo, sobre todo la hospitalidad, la forma de recibir y dar servicio, la adquirieron de esos tiempos remotos y se ha ido heredando, porque las caravanas no solo pasaban, sino que hacían estancia allí. Estos pueblos, bueno, vivían... Había mucho nomadismo dentro de todos estos pueblos. Voy allá, voy allá. Estos pueblos muchas veces tenían enfrentamientos entre sí y estas cosas, y alrededor del año 600 empezaron a avanzar, sobre todo en la región de Altay, otros grupos túrquicos que fueron los que fueron poblando y estableciendo su preponderancia. Más tarde llegó el Islam. El Islam viene del sur. Cien años después de la muerte de Mahoma, el Islam va a penetrar ahí y se va a hacer más sólido en la región surexta sedentaria. Entonces, los pueblos nómadas estos que estaban al norte, sobre todo kazajos, y más de la mitad del territorio de la actual Kirguistán, practicaban el nomadismo. Entonces, eran pueblos que estaban más relacionados con... La forma religiosa era el chamanismo. Constantemente se estaban moviendo por aquellas estepas y las montañas. Todo el desarrollo de estos pueblos estuvo siempre muy relacionado con la impronta de otros pueblos. Fíjate, Udícate, Asia Central está en la encrucijada de los mundos, entre el norte, el sur, el este, el oeste. Entonces, por ahí fluían y confluían muchos pueblos. Algunos venían en son de paz, otros de manera belicosa. Esto es lo que lleva a que se vayan conformando a agrupaciones tribales. En todos ellos la estructura tribal estuvo y está. Doctor, desde Occidente, para mantener esa ofensiva de descrédito y desinformación contra Rusia, habitualmente acusan a Moscú de mantener una perenne injerencia sobre estas cinco naciones. Que Moscú aplica políticas de chantaje, una serie de calumnias. ¿Por qué es tan trascendental las relaciones habituales, históricas y actuales entre la Federación de Rusia y estas cinco naciones? Es tan importante que en ambos sentidos, a mi modo de ver, ocurre una relación de respeto entre ellos. Pero desde Occidente tratan de ponerlo de una manera diferente. ¿A qué se debe eso? ¿Coincide usted con nosotros? Claro, precisamente en Occidente acostumbran a descalificar todo lo que no tenga que ver con sus parámetros, sus patrones. Mira, yo te puedo decir algo. Estos pueblos, que son pueblos amantes de la libertad de la antigüedad, tienen una predisposición muy positiva hacia Rusia, en virtud de que ellos ven a los rusos como una tribu mayor, que en muchas ocasiones ha contribuido a la defensa de ellos. Pero no le tienen miedo, es solo eso, y los rusos lo perciben. Mira, desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, Moscú no puede llegar a imponer su ley. Además que no es lo costumbre. Ni es la política actual de Moscú. Ni es la política actual de Moscú. Y lo hacen con mucho respeto. Pero no solo esto, no solo que descalifican la relación de Moscú hacia ellos, sino de ellos como tal. Cuando se derrumbó la URSS, Kazajstán iba a quedar como la tercera potencia nuclear. Pero además, con los yacimientos de uranio, la... Quería preguntarle de eso. Hay importantes rubros económicos ahí también. En Asia Central, cuando yo llegué a Kazajstán, los kazajos nos decían que ellos caminaban por encima de la tabla periódica Mendeleev. Y no es mentira. Pero en todas estas repúblicas hay unas riquezas tremendas de diferentes tipos. De diferentes tipos. Ahora, lo que te decía, Kazajstán, en el momento del derrumbe, tenía más de 120 cohetes nucleares intercontinentales. Tenía el polígono de pruebas de las armas nucleares soviéticos. No estaba en Moscú. Estaba ahí, en Semipalatinsk. Lugar que conozco. Tenía los yacimientos de uranio. El cosmólogo Mabel Conur, que a la larga es una lanzadera de cohetes. Todo eso está en Kazajstán. Y en Estados Unidos empezaron a dar gritos que ahora el islam iba a tener el arma atómica. Se iba a apoderar de todo el recurso y la riqueza sobre todo. No, no, el arma atómica. Sí, el arma atómica porque la tiene Kazajstán. Ajá, y que el islam iba a amenazar al occidente. Entonces, es mentira. Porque fíjate, yo me quiero referir a algo. El islam aquí, que no lo dije en la primera parte, es muy particular. En primer lugar, por la ausencia de la tradición árabe. La influencia del sufismo. Yo tengo escrito un libro sobre el sufismo. Pero además, hay seis elementos aquí que son muy importantes. La impronta de la escuela anafi o anafista, que según una investigadora francesa, María Lobo, ella decía en el libro El Islam Cotidiano en el Espacio Polsoviético de Asia Central, que era la más elevada y sublime realización de que el islam ha sido capaz. Además, el desarrollo de los movimientos, ellos le dicen reformistas, yo creo que son de otro tipo. El jadidismo, las propias costumbres locales, pero además la herencia rusa y la secularización con un alto grado de educación e instrucción que alcanzaron estos pueblos. Hoy en día tú llegas a cualquiera de esos países y hay un elevadísimo nivel de alfabetización, de instrucción. La ciencia está muy desarrollada. Bueno, concluyendo, no deja de ser un área geoestratégica muy importante dentro de, no solo para la región, sino también para la geopolítica internacional. Profesor, nos quedan otras interrogantes muy interesantes, pero les sugiero irnos a una pausa, estar atento al comentario que nos tiene preparado el colega Richard Ruiz. Y a regreso volvemos acá con el doctor Oscar Villar Barroso. Hola amigos, sobre las repúblicas de Asia Central hablamos hoy en Mundo 2020. Pero en específico, quisiera comentarles sobre los mecanismos de cooperación que se han concertado en los últimos tiempos y el rol también que han desempeñado algunas potencias en esos procesos. Un reciente material publicado por CGTN bajo el título Países de Asia Central y China lanzan mecanismos de cooperación indica que la nación asiática de conjunto con Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turmenistán y Uzbekistán anunció la puesta en marcha de la Secretaría de Cooperación China-Asia Central. Ahora, el texto refiere que en una carta de felicitación, el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, declaró que la creación de la secretaría significa el consenso alcanzado por los jefes de Estado de China y los países de Asia Central. También muestra a la comunidad internacional la firme determinación de los seis países de trabajar juntos por el desarrollo y la cooperación. El año pasado, por ejemplo, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Turmenistán firmaron de manera conjunta la declaración de Xi'an de la Cumbre China-Asia Central. Adoptaron una lista de resultados y trazaron también un plan para el desarrollo futuro de las relaciones China-Asia Central. Se apoyarán en asuntos relacionados con sus respectivos intereses, por supuesto, tales como soberanía, independencia, seguridad e integridad territorial. Así lo subrayó entonces el presidente Xi Jinping. Igualmente apuntó que tomarán el décimo aniversario de la cooperación de la Franja de la Ruta y de la Seda como un nuevo punto de partida y harán esfuerzos para construir una mejor sinergia entre las estrategias de desarrollo con el ánimo también de formar un nuevo paradigma de cooperación. Otros temas como terrorismo, separatismo y extremismo también generaron acuerdos comunes en ese momento. Mire, el diario El País se acercó al tópico con este título tendencioso. China corteja a los países de Asia Central en vísperas de la cumbre del G7. Allí se precisa que estos vecinos son para Beijing a la vez una fuente de recursos y de energía. Además, son un mercado para los equipos y manufacturas chinas y la principal ruta de paso hacia Europa de sus trenes cargados de mercancía vinculados a la llamada Nueva Ruta de la Seda. El propio texto, que lo vemos en pantalla, pues desliza una idea puntual que no hay que desestimar. Uno de los retos para China es convencer a las poblaciones de Asia Central de que las relaciones son beneficiosas para ambas partes y no un vínculo desfavorable donde el gigante asiático exhibe poder y grandilocuencia. Cierro con una breve referencia a un artículo más reciente publicado en El Economista. Es compartido también por LinkedIn. Así se llama este artículo. Asia Central se reencuentra con Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque es esta otra de las potencias con intereses claros en la región. En ese sentido, el analista Jorge Cachinero precisa que Estados Unidos lleva años invirtiendo millardos de dólares, bien en diplomacia pública o bien en guerras híbridas. Esto, por supuesto, para ganarse las mentes y los corazones de los líderes y de los ciudadanos de estas repúblicas, o también para subvertir sus regímenes políticos, respectivamente. Aquí vemos el artículo que ustedes, por supuesto, pueden consultar más adelante. Bien, la idea de trocear Rusia en naciones pequeñas para hacer más fácil a Estados Unidos el trabajo de acceder y de controlar sus recursos naturales es antigua. Así lo añade este texto que veíamos y que se lo recomiendo porque está bien interesante. Sin embargo, y con esta idea concluyo, el análisis considera que Rusia es una contraparte económica fundamental para Asia Central y sus naciones ven en Moscú a un aliado, a un socio estratégico con el que quieren estrechar sus lazos. Entonces, Rusia, China, una clara puja por ganar terreno en esta región. ¿Qué considera nuestro invitado sobre estos temas? Vuelvo contigo, Mejías. Gracias, gracias, Richard. Muy atinado el comentario de nuestro colega. Precisamente voy a empezar esta segunda parte a partir de varios elementos abordados por él en su comentario. Estas naciones de Asia Central, profesor, no solo están muy vinculadas a Rusia, sino también a otras grandes naciones, sobre todo las dos potencias, grandes potencias emergentes del mundo, que son China e India, e incluso países vecinos y cercanos, que lo hemos estado mencionando a lo largo de todo el programa, como Irán, Pakistán, Afganistán e incluso Turquía, porque de ahí viene la raíz de los pueblos turcomanos y de las lenguas turquicas. Comencemos por los vínculos y el impacto bilateral con China. ¿Qué importancia tiene el crecimiento económico comercial y cómo impacta el proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda? Son interlocutores válidos para China, pero hay que empezar por el principio. Cuando se derrumba la URSS, China estaba acostumbrada, había tenido una frontera muy grande con la Unión Soviética, una frontera conflictiva, donde hubo enfrentamiento militar, una frontera que no estaba bien determinada en algunos lugares y de pronto ya no tiene un solo interlocutor, ya no es la Unión Soviética, ahora tiene frontera con Rusia, con Kazajstán, larguísima, grandísima la frontera, con Kirguistán y con Tayikistán, pero además una frontera porosa, porque familias que viven acá... Tan o más porosa que en la época soviética. Así como no. Entonces, bueno, en el año 96 viene la creación del Quinteto de Shanghái para resolver esos problemas. En el 2001, la Organización de Cooperación de Shanghái y bueno, si vamos a la Organización de Cooperación de Shanghái, todos esos países que mencionaste, incluso Turquía, miembro de la OTAN, es asociado para el diálogo, están ahí, funcionan, tienen mecanismos... Podemos decir que es un impacto total y que va a seguir siendo en crecimiento. La tendencia es al crecimiento, porque estoy hablando de la Organización de Cooperación de Shanghái, pero Kazajstán y Kirguistán son miembros también de la Unión Económica Euroasiática, pero Uruguistán es igual que la Organización Económica Euroasiática con la que Cuba está teniendo muchos vínculos. Cuba es observadora del año 2020, lo mismo que Uruguistán, ingresaron juntos. Y China y Rusia están funcionando ahí como gemones benévolos. Entonces, esto a la larga es bien visto, es aceptado, un poco que se contrapone a la actitud de gemón depredador que ya de Estados Unidos tuvo presencia militar allí. Sí, tuvieron bases militares incluidas. Y los votaron, yo dije en el 2011 que no llegaban a 15, la última la cerraron en el 14. Profesor, hablamos de China, pero también vamos a mencionar los casos de la India, Pakistán e Irán, que están enlazadas a estas naciones también a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, que ya usted la mencionó. ¿Considera lógico el interés también de estos otros países por estrechar los vínculos económicos internos ahí dentro de esa región? Claro que sí, fíjate, más que económico, ahí se está hablando de un desarrollo integral. Es decir, es una... porque en estas organizaciones, a diferencia de otras, el Tratado de Libre Comercio, aquí no es comercio. Pero eso es de desarrollo, entonces, contra los intereses de Occidente. Claro, de Occidente, porque Occidente quiere hacer las cosas a su manera. Ellos ven el mundo... Imponiendo. Imponiendo, sí, el mundo regido por reglas, sus reglas. Pero aquí no, aquí no se hacen condicionamientos políticos, se respetan las diversidades culturales, las asimetrías. Importantísimo. Entonces, todo esto está favoreciendo el intercambio, el diálogo. Y de cierta manera, los países centroasiáticos tienen detrás a Rusia, que quieras o no, siempre va a estar pendiente y defendiendo ante los otros los intereses de estos países. Correcto. Porque tienen... fíjate, no solo son las relaciones, es que en cualquiera de estos países viven un montón de rusos. Sí, es que también desde el punto de vista familiar histórico es amplio. Y no porque lo hayamos dejado para último, considero que es menos importante. ¿Hasta qué punto, profesor, resulta decisivo y clave el tema de la seguridad y la lucha contra el terrorismo? ¿Qué papel juega en ello? Esta otra organización que le voy a mencionar ahora, que usted ya la había aludido a ella, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Lo mismo, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es heredero del Tratado de Seguridad Colectiva de la etapa postsoviética, inminentemente después del derrumbe, es un garante para la seguridad de todos ellos. De hecho, ellos participan, hacen ejercicios conjuntos. En la base aérea de Cannes, en Kirikistán, está el dispositivo aéreo para la defensa colectiva. Y bueno, a principios de, a finales de los 90, a principios de los 2000, Occidente empezó a estimular el ingreso de grupos terroristas y todos, uniditos, acabaron. Crearon partidos terroristas en Tayikistán, organizaciones, porque en Tayikistán hubo una gran guerra civil entre el 92 y el 97. E incluso conflictos con la propia Kirikistán también. Sí. Ahí en esa línea fronteriza que es superporosa, claro. Entonces, todo esto, ellos lo han ido gestionando de alguna manera, manejando todas las incertidumbres. Y es muy positivo, porque fíjate, los pueblos Asia Central, en su lógica, no conciben el terrorismo. Por estas cuestiones que te dije, el Islam. El Islam de ellos es completamente diferente, es cultural, es armonioso, es creativo. Muy vinculado con sus orígenes históricos. Claro, claro. Sí, porque este Irán llegó allí y se superpuso sobre allá de forma religiosa preexistente, que estaban sedimentadas. O sea, el terrorismo no es una vocación de ellos. Puede caer en algunos ciudadanos oriundos de ahí que sean terroristas. Sí, como pueblos. Como pueblos. Que puedan algunas personas haber asumido. Esos son otros 20 pesos. Ahí usted sabe por qué. Pero yo te digo, esta región de Asia Central, Mejía, bien vale la pena estudiarla más y conocerla más, porque es un territorio con el cual nosotros tenemos como país unas reservas de solidaridad, amistad, cooperación increíbles. Increíbles y que no estamos aprovechando, a mi modo de ver, porque no los conocemos bien. Ellos tienen desarrollo prácticamente en todas las ramas. A partir de los años 30, la U comenzó a construir ahí universidades, institutos, centros de investigaciones. Son países con una cultura. Voy a terminar diciéndote que, por ejemplo, cuando yo llegué a Samarcan, yo estaba en Samarcan una sola vez en mi vida, lamento haberlo hecho, tan jovencito. Pero yo que soy ateo, me paré en la plaza del Registro de Ángel, se me nizaron los pelos. Ahí está la primera madraza, donde se estudia el Islam con un enfoque universitario, un lupiique. Pero además, los monumentos arquitectónicos, los principales científicos de la Edad Media son de ahí. Al Farabi, a Vicena, al Baruni, al Guarismo, todos ellos son de ahí. Bueno, profesor, le agradecemos muchísimo todo lo que nos ha transmitido en esta emisión sobre esta región antiquísima y que está en continuo de evolución. Y estaremos pendientes, ante cualquier otra oportunidad, para invitarlos, sobre todo para abordar unas regiones que habitualmente son poco conocidas y que lamentablemente en la actualidad se desconoce mucho sobre el origen y la actualidad de estos pueblos. Vamos a una pausa y a regreso retornamos para despedir nuestra emisión. Asia Central constituye el corazón de toda la región euroasiática con grandes vínculos históricos y culturales con los diferentes actores de la zona, en particular Rusia, China, Irán, Pakistán, India y Turquía. Su estratégica ubicación geográfica, sumada a sus reservas de recursos naturales, incluidos los energéticos, generan constante interés de las potencias occidentales hacia ellos. Ojalá que tradición y cultura, paz y seguridad prosigan prevaleciendo en sus territorios y solo den paso a aquellos proyectos foráneos que, como la Franja y la Ruta de la Seda, conllevan luz a sus comunidades y no mortales desafíos. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en nuestra próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!